bien amigos hoy es 23 de junio del 2023 voy a referirme en el día de hoy lo que pasó ayer en el juicio oral con el perito homólogo el doctor sebastián ahora si vamos a ver aquí brevemente espacio de 15 20 minuticos qué hallazgos se encontraron él como perito homólogo pues con ese peritazgo que hizo la doctora o la patóloga forense diana que ya se retiró y que por eso entonces entró y que le cité ayer entonces dos sentencias de la corte suprema justicia 42 39 2013 en relación con el perito homólogo pero vamos a mirar entonces en el día de hoy las observaciones de ese perito porque esto es de vital importancia quiero indicarles que primero que todo pues hay que muchas veces tener una literatura importante de medicina legal esta obra que tengo aquí en mis manos es de alfonso quirós guarón resulta de que ustedes recuerdan recientemente el tema del coronel que desafortunadamente pues se suicidó y eso ante la opinión pública salió la vicefiscal la doctora marta marta llana mancera con los expertos del instituto de medicina legal a dar ese diagnóstico ese resultado de necropsia médico legal y es el doctor jorge paredes un patólogo con mucha experiencia quien en casos complicados interviene como en ese entonces allí grosso modo empieza uno pues a darse cuenta de que estos resultados de los estos estudios que hacen los peritos son muy importantes para esclarecer las cosas y entonces básicamente por ejemplo en el caso del coronel pues resulta de que una persona que se suicida pues en ese usando un arma de fuego al producirse el disparo si ya depende si es con mano derecha o si es mano izquierda pues obviamente que a esa distancia que se produce el disparo resulta unas características especiales aquí tengo por ejemplo este libro donde aparece aprecia el orificio de ingreso y el orificio de salida normalmente el orificio de ingreso del disparo según el arma que se utilice pues es siempre más pequeño que el des en la parte en la que sale la parte externa o sea cuando se produce la trayectoria y se producen esas características en el de lo que se hace en la observación del cuerpo además el disparo a corta distancia siempre va a dejar una cosa es que se haga el disparo contacto o a una prudente distancia más o menos menos de 50 centímetros deja entonces lo que conoce como el hollín o el tatuaje y esa es una característica que ya empiezan a observar los expertos además de eso pues tendrán que hacerle un estudio de las ambas manos para determinar prueba de absorción atómica eso también es otro elemento importante para establecer entonces la situación esclarecer si fue un suicidio o fue un homicidio pues esto aquí viene otra vez en acolación en el mismo asunto porque el patólogo que es el doctor Sebastián tiene mucha experiencia en el manejo de las como le preguntó pues el fiscal sobre para establecer entonces acreditación entonces sus experticias por ejemplo él también realizó y así lo dijo en el caso de Valentina del gringo que ahora está pues detenido y preso juzgado por ese caso de esta jovencita y otros necrosias también muy importantes que ha realizado pues bien él intervino el día de ayer a las preguntas que le hizo el fiscal que después la defensa hizo un contra interrogatorio corto y después hizo el redirecto fiscal y entonces mire lo que uno se encuentra aquí haciendo pues esas esos análisis primero que todo pues he de indicar que las pruebas que hasta el momento se le han decretado al fiscal por lo menos con el juicio en la primera investigadora que intervino la señora olga después el el doctor calle un patólogo forense que el segundo testigo que es ella el perito que hizo la el estudio del cadáver de mauricio ahora entró el patólogo forense el homólogo para hacer entonces esas análisis allí de acuerdo a lo que le pasaron o le pasó la o le entregó la fiscalía para hacer los estudios y concuerda totalmente en los resultados en las conclusiones a la que llegó el aperito la doctora diana que no pudo asistir pues porque está retirada de medicina legal y está por allá en españa no la encontraron etcétera sólo vimos ayer y ahí ya quedó zanjada esa situación y entró entonces el doctor sebastián resulta de que después vino un testigo el cuarto testigo y mire que hasta el momento lo que se han decretado para la fiscalía es prueba número uno el tema de la carta en contra la presunta carta suicida prueba número dos el acta inspección al cadáver de mauricio más el álbum fotográfico y un bosquejo prueba número tres acta inspección al cadáver de la señora marlene igual el álbum fotográfico y el tema del bosquejo prueba número cuatro un pagaré eso para hacerle seguramente hacerle un estudio de comparación de la grafología a la carta suicida prueba número cinco es la necrosia de mauricio prueba número seis fue una empleada ampliación de dictámenes que se hicieron por parte de cuatro peritos entre esos del doctor jorge paredes y pues que se llega a la conclusión de que a causa probable es muerte violenta homicidio y entonces después se le decretó la prueba número siete que la de la necropsia de la señora marlene que fue a raíz pues del perito forense que entró ayer y se decretó para la fiscalía y también después ingresó allí o rindió su declaración un investigador el cual a través de la información que suministró se le decretó la prueba número ocho a la fiscalía que es un pantallazo donde aparece jonier cuando está rindiendo una declaración ante un fiscal y el investigador que declara pues que fue el que la tomó y se observa a la mano derecha cuando da la gravedad del juramento para dejar constancia de una herida que le aparecía en la mano derecha de jonier pues bien con base en eso entonces miren ustedes ayer el por el perito forense revisó las imágenes número imágenes número 102 y número 113 y concluye que las sábanas donde estaba reposando el cuerpo de la señora marlene en la cama junto con mauricio no había manchas no hay un lago hemático es decir si da la gravedad de las lesiones recibidas con arma cortopuzante en la región abdominal lesionando el mes entero y con la exposición de las asas intestinales pues obviamente debía debió haber dejado un lago o una mancha en el lugar donde estaba el cadáver pero estaba era sin manchas eso es un punto de observación importante para concluir o para hacer una inferencia razonable de que el cuerpo cuando la persona la señora marlene recibe la esa herida con arma cortopuzante no fue allí sino en otro sitio también explicó el médico a pregunta que le hace el fiscal el tema de la ventana de entre la diferencia entre ventana de muerte y el tema del intervalo post-morte y se establece que la muerte ha sido en un rango ha ocurrido en un rango entre 24 a 36 horas si bien es cierto el primer perito que acudió el doctor calle explicó el tema de la ventana de la ventana de muerte y entonces decía o dijo en esa declaración que para esto se tenía en cuenta un protocolo y a esa pregunta que le hizo la misma defensora le contestó que ese protocolo que se sigue para establecer esa ventana de muerte y también a las preguntas que le hizo el fiscal por supuesto se determina entonces o lo determinaron ellos en ese momento con base pues en los hallazgos al cuerpo de maurice leal los fenómenos cadavéricos es el estado de descomposición y entonces precisó el primer perito el doctor calle que los fenómenos cadavéricos ocurren aproximadamente 48 a las 48 horas ya empieza a presentar descomposición como no lo tenía y en ese momento que se hizo el estudio de necrosis entonces por eso estableció un tema de ventana de muerte pero ahora este perito el homólogo el doctor sebastián pues aclara que el tema de ventana de muerte se tiene en cuenta es y a esa incluso a esa esa respuesta la hizo fue a la pregunta que el fiscal el día de ayer hizo en el redirecto no para que le explicara la defensa entonces allí en ese punto concretamente dice que cuando se trata de ventana de muerte es teniendo en cuenta una persona confiable que lo haya visto vivo y hasta el momento de la de la que se realiza la necrosia o los hallazgos de acuerdo con el alta inspección al cadáver entonces ahí se hablaría de ventana de muerte pero en este caso en este caso precisó el perito que es un tema más bien de intervalo post-mortem es decir teniendo presente el momento de la muerte hasta los fenómenos cadavéricos que se toman de la de la tala inspección al cadáver entonces allí hay dos situaciones que explica el forense dice que eso no es un método científico sino pues pues se tiene en cuenta de acuerdo a un protocolo que se sigue de la literatura que al respecto se da entonces eso lo aclaró el día de ayer ahora el perito también halló concorda dice que de acuerdo al aperito la doctora diana hace en esas conclusiones que se hizo en ese estudio pericial y que él lo corroboró indica que el perito había hallado concordancia con la hoja de cuchillo hallada en mauricio respecto de ambas heridas tanto la de mauricio como la de la señora marleni recordemos bien que el cuerpo de mauricio leal tenía el cuchillo y lo abrazaba o lo tenía lo así lo hacía con las con las ambas manos de acuerdo a lo que explicó la primera investigadora la señora olga cuando se traslada el cuerpo en esas condiciones para el estudio de medicina legal y también se dejó constancia según ese testimonio rendido en juicio oral el primer día por la señora olga de que a levantar el cuerpo de mauricio allá se había hallado una cacha de sin la hoja de un cuchillo y eso lo explicó allí muy bien y una cierta confrontación entre si esa cacha era sintética o si era de madera etcétera etcétera que fue el tema donde la defensa tuvo inconsistencias en el contra interrogatorio por las objeciones cada rato que le hacía el fiscal pero bueno el asunto es que esa cuando se envía también el cuerpo la señora marleni para hacerle pues la necrosia pues se le encuentra una herida con arma corto pulsante en la región abdominal herida del mesenterio que es el que sostiene las asas intestinales y entonces pues no hayan un cuchillo ni hay ni la hoja pero la perito concluye que esa esas heridas son de igual similitud o posiblemente hay concordancia con el cuchillo que si se le encontró a mauricio y además una lámina o la hoja que se había desprendido la cacha que la que encuentran debajo del cuerpo y podríamos decir entonces que hay también concordancia entonces después el punto 4 herida en el mesenterio pues bueno que sostiene las asas intestinales quinto fue una conclusión a que se llega es que la muerte fue violenta homicidio le encuentran al estudio de toxicología entre otros unas sustancias la soplicona es decir inductor del sueño un tema que también es importante porque el esperito el día de ayer dijo que no fue que tuvo que haber sido suministrada oralmente más no se encuentran pinchazos en el cuerpo como para que se le hubieran suministrado vía intravenosa entonces eso también es importante y finalmente entonces en las conclusiones cuando el perito el pues en este en esta ocasión porque ya el anterior perito pues también había llegado a ese esas causas probable de muerte violenta por homicidio de acuerdo a la complementación que se hizo por parte de cuatro peritos porque como se sugería incluso una autosia psicológica para descartar un tema de suicidio pero el primer perito se aclaró que no había pues que era correspondiente con lo que habían estudiado los cuatro patólogos aclarando que el tema de causa de muerte y lo dijo a la pregunta que le hizo en el contra interrogatorio el primer día del juicio el segundo día de juicio oral a una pregunta que le hizo la defensa que fue la que como más clara que le pudo hacer al doctor calle y que el contento el doctor calle le responde que la causa probable probable había era muerte violenta por homicidio entonces ahí era el tema del que yo he dicho aquí que de acuerdo al artículo 417 numeral quinto y sexto las técnicas que se hubiesen utilizado o se utilizaron por parte del perito si fue de orientación de probabilidad o de certeza pero bueno el hecho es que el primer patólogo el doctor calle dijo es causa probable y de muerte violenta por homicidio y que se descartó el tema de un suicidio igual conclusión llegó el día de ayer el perito homólogo por las siguientes razones esto a una última pregunta que le hizo el fiscal sobre las conclusiones respecto a los aspectos a considerar muerte violenta de homicidio en ambos mauricio y la señora malani y dice por estas razones primero los inductores del sueño previo a la muerte permiten determinar que era poco probable que se tratara de un suicidio o de auto lesión 2 hay una tipicidad de las lesiones con las de que se origina que se causa un suicida porque normalmente un suicida pues utiliza pues diga usted que sea corte las venas o se produce autos las flagelaciones diferentes a la forma en que se encontraron esas heridas en los dos cadáveres objeto de discusión mauricio y la señora marlene de eso de acuerdo a la literatura normalmente pues son las extremidades diferentes a las normas a la forma en que se encontraron esas heridas en estos dos cuerpos que diríamos nosotros que por ejemplo una auto flagelación en la modalidad de penetrar e introducirse un cuchillo a la en la forma que utiliza los japoneses conocido como el harakiri que es por cuestión de honor introducir el cuchillo y hacer este movimiento para que queden expuestas las asas intestinales eso es muy diferente a lo que se encontró allí porque si de acuerdo a eso solamente era la penetración del cuchillo en ambos cuerpos profunda entonces tercero dice el par y el perito poco usual que unas que una persona se retire la prenda donde se causa la lesión y en este caso encontraron rasgaduras rasgaduras es decir que aunque en estos casos pues en este caso preciso en la uo o se encontró rasgaduras en las prendas puestas y que normalmente una persona se va a auto lesionar pues no deja la prenda puesta cuarto hay ausencia de huellas en defensa en el caso de marleni porque eso lo explicó el perito de ayer sin traumas en los brazos claro eso también lo había hecho el perito anterior para el caso de mauricio quinto localización distribución de las heridas descritas por el elemento cortopunzante causadas por una persona diestra de manera que entonces eso básicamente era lo que les quería pues transmitir el día de hoy después llegó el un investigador que fue en las horas de la tarde después del receso del almuerzo y este investigador fue el que llegó de apoyo allá a la escena del delito y que hizo que le una comparación entre la entrevista y la declaración que él participó porque la entrevista la tomó fue otra funcionaria y entonces para establecer cuestión de tiempos antes de los del día del hallazgo de los dos cadáveres en relación con jones leal y entonces fue allí fue allí cuando se presentó esa evidencia para el fiscal decretaba como prueba número 7 la la 8 perdón que fue el pantallazo de la mano cuando está tomando el juramento porque aparece una lesión en la mano derecha de jones leal y eso lo consideró importante pues para este caso además explicó ese investigador cuál fuera su función en la en el lugar de los de los hechos tratando pues de indagó aspectos importantes como fueron las cámaras de seguridad a las minutas y particularmente se dice que cuando son personas extrañas si deben dejarse registrada a la entrada de la unidad pero también hay cámaras en el trayecto donde si no había cámaras de seguridad era en la parte externa o del inmueble donde ocurrieron los hechos y eso pues permite pues hacer ciertas conclusiones también de que solamente pueden ingresar personas que estaban debidamente autorizadas como los mismos propietarios igual que los vehículos eso pues fue lo que ayer expuso el perito señor tolosa y después entró una testigo en la número 5 que es una investigadora chirley giovanna monroy matallana pero ahí sí ya me retiré después de unas preguntas y quedó quedé hasta allí nomás no sé cuál fue el final de ese testimonio y pues ahora hay la continuación también seguramente voy a suspender aquí ya para mirar a ver si focus noticias pues ya tiene abierto ese ese canal entonces daniel tolosa fue el testigo importante el investigador el test es el testigo ya van el testigo número 4 y la señora giovanni número 5 el al día de ayer no sé si hubo algunos más que se hubieran recesionado que no creo ya en el día de hoy serán los que se van a continuar seguramente con otros tres porque el fiscal ha dicho de seis testigos y tiene unas fechas posteriores para creo que 3 4 5 de julio y a finales de julio no para la continuación de este juicio oral según pues le escuché ayer al al fiscal al inicio pues de este de esta continuación de juicio oral bueno hasta aquí entonces mis queridos amigos espero que esto les sirva de todas maneras para que ustedes pues se socialicen con este caso que académicamente me ha parecido muy importante hacer el seguimiento mire es que aquí uno aprende uno aprende cositas como las que les he dicho allí que en criminalística pues seguramente por la universidad usted no la ve sino en algún tipo de especialización y pues la forma también como se ha dado el desarrollo del interrogatorio directo por parte del fiscal que ha sido muy 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 competente eso sí digo yo que el fiscal ha sido competente de pronto tiene unas descachadas con el tema de decir algo para la defensa y que la defensa pues ha dicho que que más respeto y que la jueza ha llamado a la mesura bueno listo pero ya con el contra interrogatorio por lo menos de la defensa pues el día de ayer hizo fue como tres preguntitas allí al perito y y pues uno dice bueno esto sirve para que le hagamos un paso a paso del desarrollo de este juicio oral y tengan presente entonces la sentencia 43 9 16 del 2016 sobre incorporación y valoración de las evidencias físicas que básicamente lo que se está manejando aquí puras evidencias físicas puros indicios hechos indicadores diríamos porque aunque hay pruebas directas respecto de lo que se observó por ejemplo los peritos son prueba directa conocimiento directo de lo que se observa porque el cuerpo es un mapa un mapa una guía de que da unos hallazgos importantísimos pero les decía que los peritos aquí quizás son los que van a dar las luces a este caso y al finalmente finalmente puedas tomarse pues alguna tipo de decisión por parte de la judicatura pero claro está después que se termine el debate probatorio por parte del fiscal pues vendrá los testigos y lo que va a presentar la defensa en oposición y tratando de también presentar su teoría del caso entonces todavía pues no podemos aventurarnos a decir no pues esto va seguramente a darse una sentencia condenatoria o asolutoria esperemos a ver porque solamente en ese debate probatorio y quien finalmente va a tomar las decisiones pues es la judicatura no yo solamente aquí hago es un ejercicio académico explicando situaciones de criminalística y temas de procesal penal pues que es importante que lo tenga usted en cuenta como defensor básicamente porque yo pues hago énfasis a la defensa más que todo pero pues esto también es un referente porque seguro le llega también hay amigos fiscales o hay jueces garantías etcétera la comunidad académica entonces son temas que uno tiene que socializarlos para tratar pues de que le cojamos el hilo a esta dinámica de del sistema procesal con tendencia de acusación entonces dejemos aquí en stand by y a ver qué va a pasar el día de hoy ok